Buenos días, un día más. ¿Cómo estáis? Espero que vayáis practicando mucho y que vayáis sintiendo los beneficios. Empezamos la práctica de hoy. Bien sentadas, en postura fácil. Ya sabéis si alguna necesita estirar las piernas, la postura que sea cómoda, con la espalda estirada, bien hervida. Subiendo vértebra a vértebra desde la base y alargando el espacio entre el pubis y el ombligo, el espacio entre el ombligo y el pecho, elevando el pecho, alargando el espacio entre el pecho y la coronilla, los hombros atrás y abajo, llevando una respiración natural, sin cambiar nada en ella. Manteniendo erguida la espalda, vamos conectando con nuestra respiración. observando como sucede. Inhalo, inhalo y exhalando, bajamos la barbilla hacia nuestro pecho. Inhalo, rodando la barbilla al lado derecho. Exhalo, centro. Inhalo, izquierda. Exhalo. Inhalo, derecha. Exhalo. Inhalo, izquierda. Ahora vamos al centro, levantando la cabeza. Y mirando por delante del hombro derecho. Exhalo. Inhalo, izquierda. Exhalo. Inhalo, derecha. Exhalo. Inhalo, izquierda. Parando ahí en el centro. Parando ahí en el centro. Vamos llevando la oreja derecha al hombro derecho. Exhalo. Inhalo, izquierda. Exhalo. Inhalo, derecha. Exhalo. Inhalo, izquierda. Parando ahí en el centro. Y dibujando círculos con los hombros atrás. Amplios. Movimientos amplios. Y lentos. Parando. Adelante. Nos vamos parando ahí al centro. Y nos vamos tumbando boca arriba. Adelante. y acercando la rodilla derecha hacia el pecho manteniendo la pierna izquierda bien estirada con el pie en flex y el pie derecho no está así en tensión, cae relajado hacia el suelo muy bien estirada la pierna izquierda cambiamos el pie izquierdo relajado hacia el suelo y la pierna derecha bien estirada doblando los codos hacia las paredes de los lados acercamos las dos rodillas ahora con los pies juntos y ya bajando las plantas al suelo cruzando las manos por detrás de la cabeza apoyamos la cabeza encima llevamos la barbilla siempre hacia nuestro pecho siempre que estemos tumbados con la barbilla hacia nuestro pecho doblamos las rodillas en el aire y hacemos bicicleta hacia delante igual, haciendo círculos amplios como si tuviésemos un pedal grandísimo atrás y ya nos vamos parando al centro y nos cogemos el cinturón esto como lo hacemos todos los días pues dejaros el cinturón ahí a un ladito y lo tenemos ya preparado encajado el cinturón por detrás del talón derecho la pierna izquierda estirada en el suelo con el pie en flex y la pierna derecha bien estirada hacia el techo manteniendo el estiramiento en la parte posterior de la pierna llevando el talón hacia el techo los dedos hacia la cara los hombros hacia el suelo dejad que bajen un poquito hacia el suelo los hombros y estirando bien la pierna derecha cambiamos de pierna y estiro esa pierna izquierda la pierna derecha muy activa en el suelo el pie en flex el talón izquierdo al techo los dedos hacia la cara los brazos bien estirados si tenéis que coger más arriba el cinturón coge más arriba el cinturón cogiéndolo cerca del pie subimos las dos con toda la espalda en el suelo el sacro aquí la parte más baja de la espalda apoyada en el suelo toda la espalda en el suelo y manteniendo sintiendo el estiramiento en la parte posterior de las piernas doblamos las piernas y ya vamos estirándolas en el suelo con los pies en flex las piernas juntas cruzamos los dedos pulgares a la altura del pulis así inhalando vamos estirando los brazos atrás y alargando bien desde la cintura tirando bien de las manos hacia atrás las piernas las piernas siguen activas con los brazos estirados en el suelo aunque yo no tenga espacio los brazos están estirados hacia atrás tirando bien de las manos atrás y las lumbares hacia el suelo volvemos y cambiamos el cruce de los dedos inhalando vamos estirando los brazos atrás las piernas siguen activas con los pies en flex y los brazos bien estirados hacia atrás tirando de las manos de la pared de atrás y alargando ahí desde la cintura si no tenéis espacio agarráis aquí los codos y ya lo vemos tiramos nos vamos girando al lado derecho girando las piernas nos vamos girando mejor incorporaros siempre así hacia el lado derecho y nos sentamos en postura fácil si necesitáis una altura ponemos la altura os recomiendo que lo hagáis y ya aquí bien sentada sobre las dos sesiones manteniendo muy activa la espalda apoyamos la mano derecha en el suelo y estiramos bien el brazo izquierdo y exhalando y exhalando vamos hacia la derecha separando este hombro separándolo de la oreja bien ya nos quedamos aquí doblamos un poquito hacia atrás lo dejamos caer y alargamos bien el costado volvemos al centro apoyamos la mano izquierda en el suelo estiramos en el brazo y exhalando vamos hacia la izquierda y separamos el hombro de la oreja alargando el costado volvemos al centro y nos vamos a poner en gato sobre las rodillas y las manos las manos debajo de los hombros rodillas debajo de las caderas inhalo mirando el frente llevando el ombligo hacia el suelo exhalo el ombligo hacia la espalda la espalda hacia el pecho inhalo baja exhalo bajo inhalo baja exhalo bajo 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 nos apoyamos en esa pierna para irnos poniendo de pie. Empezamos el saludo al sol. Ya sabéis, dos saludos al sol, las que lo hagáis, creo que lo hagáis casi todas y las que no, pues seguimos en Tadasana. En Tadasana, enraizando bien los pies en el suelo, manteniendo bien estiradas las piernas. Bajando el culete hacia los talones, elevando el pecho desde el esternón, llevando los hombros atrás y abajo, imaginando un hilo que tira de la coronilla desde el techo, la barbilla paralela al suelo, y manteniendo ahí bien estiradas las piernas, mis firmes, los hombros atrás, elevando desde el esternón, y alargando los postados. Y ya vamos volviendo, separando un poquito las piernas, cruzamos todos los dedos, volteamos las manos, inhalando, estiramos bien los brazos arriba, manteniendo firmes las piernas, bien estiradas, tirando de las manos hacia el techo. Enharo, y exhalando vamos hacia la derecha, los dos codos bien estirados, volvemos al centro, alargando bien arriba, y exhalando vamos hacia el otro lado, y volvemos, separando el ancho de caderas, los pies debajo de estos dos huesos de las caderas. Nos agarramos de los codos, inhalo, y bajamos exhalando hacia delante y hacia abajo. Manteniendo las piernas bien estiradas. Dejando que la cabeza caiga suelta, soltando bien la cabeza. Nos movemos hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, y ya vamos parando al centro. Doblamos las piernas, dejamos caer los brazos, y subimos, inhalando, vértebra a vértebra. Y en un paso grande, abrimos las piernas. Con las manos, la cintura, los dedos del índice, los cuatro dedos, hacia delante, y el dedo pulgar, atrás. Manteniendo bien estiradas las piernas, y empujando desde los muslos, empujando hacia atrás. Elevando el pecho, inhalo, y bajamos, escalando. Bajamos las manos al suelo. Con los brazos bien estirados, las manos debajo de los hombros. Sin soltar la cabeza. Y si no lleváis al suelo, os agarráis cada pierna con su mano. Ponemos las manos en las piernas. Y ahí, manteniendo estiradas las piernas, empujando desde los muslos hacia atrás. Tirando del culete hacia arriba. Vamos cerrando, talones, puntas, talones, puntas, talones, puntas. Sin cerrar de todas las piernas, manos en la cintura, y subimos, inhalando, y abrimos de nuevo. Los dedos de los pies mirando hacia delante. Inhalo. Bajamos al estalar. Y apoyamos la mano derecha en el suelo. Con el brazo derecho bien estirado. Rotamos desde la cintura y subimos el brazo izquierdo arriba. Y nos quedamos mirando la mano derecha. Estirando bien las piernas, lo mismo. Si no lleváis al suelo, podéis apoyar la mano en la pierna. O si tenéis altura, podéis utilizar el bloque utilizando las tres alturas. Esta, esta. O esta. Cada una elige. Cambiamos. La mano izquierda en el suelo y subimos el brazo derecho hacia el pecho. Mirando a la mano izquierda. Mirando a la mano izquierda. Volvemos al centro. Vamos cerrando talones, puntas, talones, puntas, sin cerrar de todas las piernas. Manos en la cintura. Subimos. Inhalando. Y ya nos vamos a ir bajando al suelo. Nos sentamos en el bloque. Para hacer una torsión. Una torsión suave. Estirando bien los brazos arriba. Inhalando. Llevamos la mano derecha atrás y la izquierda por fuera de la pierna derecha. Alargando bien la espalda y rotando. Desde la cintura vamos rotando. El pecho. La cabeza. Todo hacia la derecha. Volvemos. Estirando los brazos. La mano izquierda atrás, la derecha por fuera. Alargo la espalda y roto. Rotando, alargando bien al inhalar. Y rotando al exhalar. Y volvemos al centro. Y vamos a... Voy a ponerlo aquí un poquito más atrás. Para que no veáis las piernas. Con las piernas bien estiradas. Vamos a doblar la pierna derecha. Con la rodilla esta bien hacia atrás. Si os molesta la rodilla, adelantamos un poquito el pie. Y mantenemos bien estirada la pierna izquierda. Pasamos el cinturón por detrás del talón. Por si lo necesitamos. Si no lo necesitamos, lo dejamos. No lo ponemos. Estirando bien los brazos. Salen la inhalo. Y bajamos exhalando. Acogernos el pie donde lleguéis. Acogernos la pierna. Si tenéis el cinturón, pues cogemos el cinturón y vamos bajando. Manteniendo bien estirada esa pierna derecha, izquierda. Subimos inhalando. Y cambiamos. Doblando la pierna izquierda, de izquierda ahora. Pasamos el cinturón. Pasamos el cinturón. Y esta rodilla hacia atrás. Y vamos girando un poquito el cuerpo hacia la pierna derecha. Estirando bien los brazos arriba. Inhalo. Vamos bajando hacia delante y hacia abajo. Y manteniendo ahí. Subimos inhalando. Y estiramos las dos. Las dos piernas bien estiradas. Con los pies en flex. Los talones hacia delante y los dedos hacia la cara. Inhalo. Bajamos el cinturón también, si lo necesitáis. Y bajamos exhalando. Agarradnos donde llevéis. Si llegamos a los pies, a los pies. No utilicéis la trampa de coger los dedos de los pies. Los pies por los lados. Esa es una trampilla. O cogemos el cinturón cada una. Si preferís el cinturón llevando los hombros hacia atrás. Para no cerrar el pecho. Y ya vamos subiendo, girando los brazos. Bajando por los lados. Y nos vamos a ir tumbando para hacer el puente. El puente. Con tumbadas boca arriba. Con los pies separados. El ancho de caderas y las rodillas separadas también. Acercando los talones hacia el culete. Las palmas de las manos hacia el suelo. Los hombros en el suelo. La barbilla hacia nuestro pecho. Presionamos el suelo con las plantas de los pies. Y subimos las caderas hacia el techo. Inhalo y exhalando. Bajamos. Vértebra a vértebra despacito. Inhalo. 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 Presiono el suelo con las plantas de los pies. Subimos al exhalar las caderas hacia el techo. Inhalo. Bajamos. Exhalando. Espacio. Y presionamos fuerte el suelo de nuevo con las plantas de los pies. Subimos las caderas hacia el techo. Tirando bien de las caderas arriba. Respirando grande desde el pecho. Si os molestan las lumbares, seguís subiendo y bajando las caderas. No os quedéis arriba. Y bajamos despacito, vértebra a vértebra. Que quede bien apoyado el sacro en el suelo. Acercamos las rodillas hacia el pecho. Para abrazarlas y balancearnos. Las rodillas a un lado y la cabeza en el otro sentido. Balancea suave y lento. Y masajeamos así nuestra zona lumbar y cervical. Y ya vamos bajando las plantas. Estirándolas en el suelo. Y preparándonos, estirando las piernas, preparándonos para Savasana. Si os gusta musiquita ya sabéis, ponéis un poco de musiquita. Yo os voy a guiar ahora. Y luego la ponéis. Y si queréis cubriros un poquito, os cubrís con una mantita. Para no perder el calor. En Savasana las piernas estiradas. Los dedos de los pies cayendo hacia los lados. Los brazos ligeramente separados del cuerpo. Las palmas hacia arriba. La barbilla hacia nuestro pecho. Llevando la atención a los brazos. Siento los brazos blandos y pesados sobre el suelo. Llego la atención a las piernas. Mis piernas están blandas. Relajo mi vientre. Mi pecho. Relajo la espalda de abajo arriba. Relajo los hombros, cuello, llevamos la atención a la cara, observo y relajo la frente. Relajo mis ojos, mi boca, entreago un poquito los labios. Con una exhalación lenta, larga y profunda, nos abandonamos por completo. Y cada una decide su tiempo en Savasana. Yo me decido de vosotras hasta el próximo día. Hasta luego, que tengáis buen día. Namaste. 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 Namaste.